Pfff, Foxy sale Ya, veo el canal ¿Vas de ancho? Igualmente Richie Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que a sintetizadas Apasionada por la noche iluminada La ponen mal, le hacen sentir bien pero está tan mal Que no la puedes ya ni rescatar Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar Cada vez que huelo yo tu perfume aquí Me recuerda los tiempos soñándote junto a mí Yo quiero que sepas que te echo de menos Que nunca te olvido, que pienso y me enredo En mis sábanas mojadas, el sudor de tu cuerpo Yo quiero que sepas que te echo de menos Ya, 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 ya Gracias.